Una bola y un strike. El batazo profundo para el jardín de la derecha. La pelota va para atrás, para atrás. Está chocando contra la barda. Una carrera viene para home. Va a notar también Joy Meneses. Y lo dicho, me parece que en esta jugada, si bien el batazo es bien conectado, no sé qué le pasó a Carlos Figueroa, que se queda allá tirado, ya se reincorpora, aunque llegan el trainer y la gente a auxiliarlo. No sé qué le pasó a Carlos Figueroa. ¿Dónde fue el golpe?